Bueno, a ver, el día de ayer se hizo ese anuncio a grandes rasgos. Hablamos del ministro de Economía, Axel Kicillof, y las modificaciones al impuesto a las ganancias. Él recordó que si hablamos de los casados o los solteros, hay una diferencia, pero representa entre un 5 y un 6% más de salario en el bolsillo. Claro, a partir de hoy se van a empezar a conocer otros detalles. Lo que sabemos en el siguiente informe. Hoy un soltero que tiene un sueldo bruto de 20.000 pesos, paga aproximadamente 2.000 pesos, que era lo que yo mostraba recién, de un porcentaje que está alrededor del 10% del salario, no el 30% del salario bruto, alrededor de un 10%. Bueno, va a haber una reducción en lo que paga del 32%. Es decir, en vez de pagar 2.000 pesos, va a pasar a pagar 1.400 pesos, aproximadamente 600 pesos menos de impuesto a las ganancias. Esto se va a reproducir para el casado, que hoy paga menos, el casado paga 1.280, estoy tomando promedio, dependiendo qué deduce y qué no, pasaría a pagar 397 pesos. La reducción sería del 69%. La nueva escala incluye al 68% de los que pagan actualmente el impuesto y le da mayor reducción del mismo a los que menos ganan. En el sueldo de bolsillo representa un aumento del 6% para casados y de 5% para los solteros. El ministro de Economía también se refirió al tratamiento que el multimedia Clarín da al tema de las paritarias. Acá tomo mayo de 2013, más o menos, esto hace dos años. Miren, miren el titular, el gobierno intenta poner techo, se ve que se quisieron ahorrar trabajo, tomaron el diario de hace dos años y lo publicaron igual. Después abajo ponen los porcentajes, fue tal, dice, el gobierno dice, digamos, el gobierno dice X, pero los empresarios no están dispuestos a pagar X, quieren pagar menos, dicen, en todo caso, o sea, lío con los empresarios, el gobierno les pide mucho, y los trabajadores no van a aceptar menos del doble de X. Entonces siempre el gobierno tiene un problema en la paritaria con los trabajadores porque les quiere imponer una paritaria menor, con los empresarios porque les quiere imponer una paritaria mayor. Es decir, que estamos ante un jaque mate, es irresoluble. Nunca se hubiera cerrado ninguna paritaria de la Argentina si esto fuera verdad. No soportan que haya una discusión en paritarias, libres, abiertas, donde discutan los sindicatos con las patronales y lleguen a un acuerdo en paz, en democracia. Como corresponde, con discusiones fuertes muchas veces, porque está cada uno de su lado el mostrador, intenta defender sus intereses como tiene que ser, y esos son los dos lados del mostrador. Gracias.